Hola buenas señoras y señores, aquí con un vídeo acerca de las diferencias entre la organización criminal y la banda criminal. Y es que, a lo largo del tiempo, muchas personas han estado haciendo un empleo incorrecto de los términos. A cualquier organización le decían banda, a cualquier banda le decían organización. Y en realidad ha habido toda una especie de desarrollo al respecto de la diferencia, ¿no? Fuera de lo que inicialmente pudimos ver en el decreto legislativo 1244, el cual fue publicado en el diario El Peruano, como podemos ver aquí, el 29 de octubre de 2016. El cual era el decreto legislativo, vamos a ampliar un poquito, que fortalecía la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas. Si nos vamos al artículo 317 aparece organización criminal, hay todo un desarrollo, ¿no? Y después también estaba el artículo 317B, banda criminal. Esto era lo que iba a ir al código penal, el cual lo podemos ver aquí, pero todavía vamos a volver a este punto después. El asunto es que una vez que salió publicado ello en el diario El Peruano, ustedes saben que a veces la situación como que dicen, ya, ok, está aquí desarrollado. Pero todavía me queda duda esto, y me queda duda lo otro acá cuando yo leo este asunto. Entonces, cuando todavía es medio que, no sé si decir ambigüedades o muchos debates, lo que se resuelve finalmente es llegar aquí a un acuerdo plenario. Así como para dejar los puntos sobre la CIE, para dejarlo todo bien en claro, ok. Sobre el texto, parece que hay ciertas complicaciones en interpretación. Así que, se reúnen los jueces, bueno, para dejarlo de una manera súper sencilla, no quiero poner en, no quiero hacer muy enredado este video, ¿no? Y resuelven poner un acuerdo plenario, donde desarrollan un tema. Veamos aquí. Acuerdo plenario 8 de 2019, con fecha 20 de septiembre de 2019. Esta parte es una nota de LP de Derecho, ¿no? Y se establecieron importantes conceptos sobre lo que es banda criminal y organización criminal, ¿no? Ahora, hubo, podemos ver, bueno, 15 honorables jueces supremos, acá según indica la redacción, ¿no? Donde se analizaron 30 fundamentos. Pero para el autor de esta nota, el fundamento 20 es el que le llamó la atención. Vamos a volver en breve a este fundamento 20. Después vamos a volver. Como les digo, hay 30. No vamos a tocar acá los 30 ni a patadas. Vamos a retroceder ahora un poco a la primera imagen. Donde estaba la diferencia entre la organización criminal y banda criminal. Vamos a empezar aquí por lo básico. Veamos. Y más o menos que quede bien claro, pero hay más cositas para ampliar. Y para ello, luego vamos a volver aquí. Veamos. Diferencias entre organización criminal y banda criminal. A ver. Primero, organización criminal. Su estructura es piramidal, con niveles estratégicos y operativos. Estructura piramidal, como podemos ver aquí, ¿no? Y también niveles estratégicos y operativos. Es decir, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de lo otro. Tú vas a hacer logística, tú vas a hacer economía. Así, como si fuera una empresa. Así, tal cual. Organización criminal. ¿No? Ahora, hay muchas personas quienes tienen el concepto, entre comillas, muy clásico, sobre lo que es una organización criminal de que... De que es tipo, no sé, pues, como el padrín o algo así. Ha variado mucho. Y, de hecho, también creo que en algún momento he visto, en algún curso, que hay tipos de organizaciones criminales. Las piramidales, la redondera. Hay un montón. Y eso lo podemos hacer en otro video, ¿ya? Pero, para efectos del caso, sí. Hay una estructura. Y hay una estructura bien marcada en lo que es una organización criminal. Mientras, la banda criminal indica que posee una menor complejidad organizativa. Podemos decir poquitas personas, ¿no? Y ya está. O sea, como que se ponen de acuerdo. O ya, hoy día nos vamos a encontrar tres personas, dos personas. Y vamos a ir a hacer un asalto, lo que sea. Ya, 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 ya. Y por eso no nos vemos nunca más. Chau. Algo así. Algo así. Siguiente. Tiene un mando central con capacidad decisoria. Ajá. Vamos a usar la imagen de hace rato. Por ejemplo, aquí. Ahí está. Hay un cabecilla que tiene la capacidad de decisión. Puede escuchar a las personas quienes están ahí abajo, ¿no? Pero el cabecilla es quien decide, ¿no? Hay organizaciones las cuales también pueden tener, ¿cómo te digo? No sé, algo más democrático. Y hay organizaciones donde incluso las personas de abajo nunca conocen al de arriba. ¿Puede darse? Sí, puede darse. Pero para el efecto del caso, el cabecilla como que tiene la voz de mando. Siguiente. Ahora, este punto número dos de banda criminal te indica no tiene carácter permanente. Se puede encontrar una vez y ya no se ve nunca más. Y esto va a claro contraste con lo que es una organización criminal. Que sí tiene estabilidad y permanencia en el tiempo. Porque tiene un objetivo mediano a largo plazo. Es como te digo, es casi una empresa. Claro, no legal. De ninguna manera, ¿no? Pero algo así. Siguiente. Desarrollo un complejo grado de organización. Pues por todas partes aquí. Y pueden haber, o sea, de todos los tipos de organización criminal. Acabemos por aquí, por aquí, por allá. O sea, hay también organizaciones criminales con teorías fiscales que tienen que probarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada cabecilla tiene destinado pa, 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 diversos bloques. ¿Puede darse? Sí, puede darse. ¿No? Siguiente. Su objetivo principal es el beneficio económico. Principalmente. O poder llegar al poder. Poder llegar al poder. Bueno, o sea, o llegar al poder. Que de una u otra manera también le tendría beneficio económico. Alguien me diría, oye, ¿y la banda criminal también quiere un beneficio económico? Sí, pero acá estamos hablando de un beneficio económico macro. Más grande. ¿No? Siguiente. Banda criminal. Su proyecto delictivo es la delincuencia común. Robo, hurto, asalto, etcétera, ¿no? La organización criminal son más hasta delitos económicos, te podría decir, ¿no? O sea, ya delitos un poquito más... Por decirlo de alguna forma. Tú no vas a ver a la organización criminal, a esto de saco y corbata, pucha, no sé, pues asaltando un carro. O sea, algo así. Algo así. No tiene una estructura definida la banda criminal. No, pues no, no lo tiene. Los tres se reúnen o los que formen parte, que no son muchos en realidad, para llevar a cabo ese delito y se acabó la gracia. Siguiente. ¿Su miembro no tiene roles establecidos? No estoy tan de acuerdo. O sea, claro, hay un rol, ¿no? Pero no es tanto como lo de la organización criminal. Tú vas a ser tramitado, tú vas a ser enlace. No, no, no. No, simplemente, ya, nos encontramos tú, está listo, chao. Algo así. Y tiene que ver con el tema de la permanencia a lo largo del tiempo. Entre la diferencia entre la banda y la organización criminal. Siguiente. Presta servicios organizaciones de mayor jerarquía. Ahí está. Este tema es interesante. ¿Por qué? Porque puede darse que hayan... A ver, vamos a buscar una estructura por aquí. Porque hay diversos tipos de estructuras de organizaciones criminales. A ver, organización criminal, estructura. Vamos a buscar estructuras. Estructuras de organización criminal. Que, a ver si encuentro una por aquí del tipo que les comento. Una que sea particular. Vamos a usar esta, por ejemplo, ¿ya? Donde las personas de aquí no conocen a las de acá abajo. Y quizás uno de estos lleva y está al mando, quizás, o tiene contacto con una banda criminal. Y la banda criminal de acá bajito está sujeta a intereses que llega a una organización criminal. Algo así. Entonces, alguien podría preguntarme. Entonces, ¿las bandas criminales pueden ser parte de una organización criminal? Tema debatible, ¿no? Tema interesante. Podría formar parte de sus intereses, pero no es que elementalmente sea una parte fija. Porque, al mismo tiempo, debemos tener en claro que las bandas criminales no tienen el carácter permanente. Podría formar parte en algún momento. Pero con la misma vienen y se van. No entran dentro de este complejo grado de organización. Esa es la cuestión. Se constituye de manera espontánea. También la banda criminal. Ahí va la cuestión. Ahora. Ahora. Si nos ponemos a revisar un poco más ahora. En el código penal. Aquí ya. Organización criminal te dice. El que promueve, organice, constituya o integre. Ojo con los verbos rectores. Una organización criminal de tres o más personas. ¿Puede haber una organización criminal de dos personas o más? No. ¿De dos o menos? No. No puede. Tres o más. Para organización criminal. Con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido. Ojo que tienen que estar concluidos todos los requisitos. O sea. ¿Qué pasa si hay algo de carácter estable, permanente o tiempo indefinido? Pero solo son dos personas. Ya no es organización criminal porque no es tres o más. Que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones. Destinado a cometer delitos. ¿Dónde están los delitos? En el parte especial del código penal. Hay otros lugares también, pero principalmente ahí. Hay otros lugares también, pero bueno. Será reprimido con pena privativa y libertad. No menor de 8 ni mayor de 15 años. Las penas son duras. Y con 180-365 días multa. ¿Ok? La pena será no menor de 15 ni mayor de 20 años. Y con 180-365 días multa. En los siguientes supuestos. Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe financiero, dirigente de la organización criminal. Cuando tiene un cargo, un rango así top dentro de la organización criminal. Te cae el agravante. Y te pueden poner no menos de 15 años ni más de 20 años. Ojito ahí. Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal. Cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona. O le causa lesiones graves a su integridad física o mental. Es decir, si está esta organización, ojo, ¿eh? Y alguno de los miembros causa la muerte o un severo daño, ¿ves? O lesiones graves a la integridad física o mental de una persona, ¿ves? Te va a caer también el agravante. Ojito. ¿Ves? Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financiero, dirigente. También te cae. ¿Ves? Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal. Cualquiera de sus miembros causa la muerte de alguien. También. O le causa lesiones graves. Ojito a ese detalle. 317B. Banda criminal es más cortito. El que constituya o integre una unión de dos o más. Acá puede ser. Ojito. Y me dice, oye, ¿y si yo estoy solito? No, pues no, pues ya no hay ni organización ni banda. Eres tú nomás. Pues no seas malo. Dos a más. Si son dos, sí. ¿Puede haber una banda criminal de tres o de cuatro? Sí. Puede haber una banda de cuatro. Pero aquí ya varía un poco. Que sin reunir alguna o alguna de las características de la organización criminal del artículo 317 que hemos visto acá arriba. Tenga por finalidad o por objeto la comisión de delitos concertadamente. Será reprimido con pena privativa y libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con 180-365 diamutras. Es decir, si por ejemplo, hay seis personas. Vamos a aplicar un poquito. Seis personas. Pero, por ejemplo aquí. Digamos, no tiene un carácter estable o permanente. Entonces sería banda criminal. Si hay ocho personas. ¿Ve? Que no se reparten las tareas de manera organizada, concertada o coordinada. Banda criminal. Ahora, es que eso ya se pone un poquito enredado. ¿No? Y eso ya como que en ese punto se la ponían en quizás compleja a la fiscalía. Oye, y esto me genera dudas. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es lo otro? Y ahí es donde venía lo que hablamos hace rato del acuerdo plenario. ¿No? De lo que se resolvió aquí. Vamos a ver este punto rápidamente. Con una lectura rápida. Yo he apuntado a ser costados. Según me había puesto la persona que había redactado esto. Roger Stanislao Tumi Pakoli. Pon acá las siguientes diferencias. La banda criminal tiene una estructura criminal de menor complejidad que la de una organización criminal. Hasta ahí hemos quedado claro. Esto lo vamos a agarrar casi como de conclusiones. ¿No? Como les digo. Esto no es. Este es un video de reconto introductorio. Hay cursos que se editan y se explayan bastante este tema. Yo estoy hablando de algo chiqui chiqui nomás. B. La banda criminal ejecuta un proyecto delictivo menos trascendente. Propio de la delincuencia común urbana. Y no es que estoy diciendo que un asalto, un robo, un hurto no sea grave. Sino que hay cuestiones que sí son, vaya en verdad, más trascendentes. Como digo, delitos económicos grandes. O quizás acceder a puestos de poder gubernamentales. Podría pasar. Sí, podría ocurrir. Es lo que se debe evitar también a todo costo. Pero puede pasar. O cuando se enquistan en un aparato del poder. Cuidado. Ojo. C. La organización criminal se encarga de activar y mantener negocios o economías ilegales. Ojo con esto. Porque bien. Activar. O sea, no solo que te lo activa, sino que te mantiene negocios. ¿Ya? O economías ilegales. Y a veces, y claro, lo que buscan es darle una apariencia de verosimilitud, de licitud total, de legalidad. Cuando no es así. Y es muy difícil a veces detectarlo. A veces tienes que esperar que alguien te late de adentro. Tú ni cuenta, ¿te das? Es difícil. Es duro. Y peligroso también investigar, imagino. Actividades productivas ilegales de bienes y servicios. Por otra parte, la banda criminal se encarga mayormente de despojo. Esto es de aquellas que producen inseguridad ciudadana a través de su actuación en la comisión reiterada de robos, secuestros, actuaciones, ato de marcaje o sicariato. Y o sicariato. Claro, o sea, tú no ves a la organización criminal tanto en eso, pues, ¿no? Es más, o sea, la banda criminal, tú, por ejemplo, la ves simplemente, no, 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 que ya todo es delincuencia con mota en las patas. Y tú a veces puedes ver una organización criminal que es un interincuente y dices, oye, maña, qué chévere. Pero no es así. No es así. Hay que tener mucho ojo. D. El número de integrantes de la banda criminal puede ser reducido. También puede ser grande, pero también reducido. Pero una organización criminal es a partir de tres. Puede haber una banda de cinco o seis, sí. Pero también hay que mientras más personas haya hay más probabilidades de que se empiecen a organizar. Y la organización, la permanencia, todo y la distribución de roles va más a una organización cultural. Usualmente las bandas son pequeñas. Usualmente. El modus operandi de la banda criminal suele ser rutinario y basado mayormente en la sorpresa y asalto. O en el empleo de medios violentos como la agresión física o la amenaza. A la organización no, pues. En una organización criminal los medios no son violentos. Son más bien productivos y de larga permanencia. Son sin, como le digo, sin quitarle responsabilidad ni nada. La banda criminal no, porque tienen que pagar la responsabilidad. O sea, las organizaciones criminales son muchísimo más peligrosas. Eso es. De acuerdo a ese fundamento, lo primero que se observa es que los señores jueces supremos marcan una similitud conceptual entre una banda criminal y organización criminal. En el sentido de que ambos son una organización criminal y se equiparan los dos como delitos de organización y de crimen organizados, ¿no? Pero hay una menor complejidad organizativa que en la banda criminal, ¿no? Eso es. Es un temita. La banda criminal ejecuta un proyecto delictivo menos trascendente y propio de la delincuencia común urbana. Eso es, señores y señores. Espero que, como les digo, esto es algo súper introductorio. Hay personas en diversos cursos que ya te desarrollan los tipos de estructuras de las organizaciones criminales, estrategias que se han plasmado contra las organizaciones criminales, qué se hace. Es todo un tema, ya eso te lo habla más especialista. Yo acá te hablo, ahí a grandes rasgos, como para hacernos una idea, ¿no? Como para hacernos una idea. Pero el punto es que verdaderamente el tema es amplio. Y el tema se presta para mucho más. Y el tema, hay que darle la importancia del caso también. Porque sabemos cómo está nuestra propia realidad peruana. Dura, complicada. Creo que en general a nivel latinoamericano, ¿no? Cuídense, gente, y te hablamos. Chau, chau.